Música Hey hey, que tal a todos amigos de youtube, un cordial saludo, yo soy de SEGA RED Y hoy en esta oportunidad vamos a reanudar lo que son los tops aquí en el canal Y en esta ocasión les vengo compartiendo uno para computador Con los mejores juegos de estrategia que bueno vamos a encontrar para poder disfrutar Ya sean en nuestras laptops o en nuestras PC de escritorio La finalidad de este top es indagar nuevas zonas, nuevos tops que no he aún experimentado Y que bueno desde luego me gustaría compartir muchísimo Y es por eso que he decidido hacer esta recopilación con 10 de los mejores juegos Que en primera instancia quisiera compartirles Ya que bueno me gustaría que ustedes dejen algunas recomendaciones para seguir trayendo posteriores entregas Y desde luego compartir otras más que bueno se me vienen a la mente a medida que vamos desenvolviendo este tema Realmente espero que estas 10 alternativas les gusten muchísimo No les garantizo que todas serán gratuitas ya que bueno hay unas que si o si van a ser de paga O que quizás ustedes buscando un poco más a fondo van a encontrar gratuitas Pero que yo en primera instancia no lo vayé así Es por esa razón que en este top vamos a encontrar una fusión entre juegos de paga y juegos gratuitos Pero desde luego que van a ser los mejores o por lo menos van a tener ustedes una diversión garantizada Que bueno esa es la finalidad con cada video que yo hago Pero si tu quieres saber de que juego se trata Pues primero que nada te invito a que me regales un gran like Ya sabes que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido Y dicho eso y sin más preámbulos te recomiendo que te quedes en el video porque ya ¡Comenzamos! En el décimo lugar de este top nos encontramos nada más y nada menos que con Shotgun 2 Total War Un adictivo juego de estrategia en tiempo real que nos sitúa en la Japón feudal del siglo XVI Donde tendremos que tomar el control de un clan y disputar el control de los territorios El juego nos pondrá algunas tareas especiales y fundamentales Como la supervisión del ejército, la creación de asentamientos, la mejora de la economía y los avances tecnológicos Todo esto siempre y cuando ejerzamos el modo campaña Pero también hay que resaltar que el juego nos va a permitir ejercer batallas online Siempre podremos elegir entre dos tipos de estrategia las cuales son por turnos Donde nos basará con manejar el mapa y resolver las batallas automáticamente Para tener una experiencia lo más parecido a la estrategia posible O vamos a poder jugarlo en tiempo real Donde disponemos de la posibilidad de meternos en la piel de nuestros soldados Y dirigirlos sobre el mismo campo de batalla En noveno lugar tenemos Armies of Exigo Y es un juego de fantasía y estrategia en tiempo real Donde los límites del campo de batalla se rompen Y la guerra sola tanto en la superficie como el subsuelo Este juego lleva la estrategia hasta las profundidades más insondables Cuando elfos, bestias y criaturas de la noche Se vean ensarzados en un combate épico por la supervivencia Cabe resaltar que cuenta con un fantástico ambiente medieval Mezclado con humanos, elfos, enanos y gnomos Y además un antagonista en el ejército de las bestias Cabe resaltar que una tercera facción Que hace el papel de conspiradores en las sombras Y que también aglutina una raza conocida como los caídos Que tendrán como aliados a elfos oscuros, insectos gigantes Y diferentes figuras sombrías provenientes del inframundo Así que es un juego que propone bastantes retos Que desde luego harán de nuestro tiempo de diversión Algo mucho más atrevido e interesante Y bien, pues en octavo lugar nos encontramos con un juego llamado Frog Spoon Y su trama trata de una sociedad que cuestiona la idea de hasta qué punto son capaces de llegar a las personas Cuando se ven empujadas al borde de la extinción En un mundo totalmente congelado La gente desarrolla una tecnología basada en el vapor Para hacer frente al frío extremo Y bueno, de una u otra manera encontrar el calor que los haga sobrevivir El dirigente de la ciudad tiene que gestionar Tanto la situación particular de los habitantes Como la infraestructura que garantiza su supervivencia Las habilidades tácticas del líder se ponen a prueba con desafíos Que a menudo pondrán en tela de juicio cuestiones morales Y los elementos fundamentales de lo que consideramos sociedades organizadas Aquí, la eficiencia y la gestión de recursos a menudo Entra en conflicto con la empatía y la toma de decisiones Mientras que la gestión de la ciudad y la sociedad Ocupan la mayor parte del tiempo del líder Llega un momento en el que la exploración del exterior Se hace necesaria para entender la historia y el momento presente Dicho esto, ¿Qué decisiones tomarás para garantizar la supervivencia de la sociedad? ¿Qué harás cuando te veas entre la espada y la pared? Y por supuesto, no queda más que preguntar ¿En qué te convertirás en el proceso? Sin lugar a dudas es un juego que debes probar Ya que cuenta con un excelente apartado gráfico Y que desde luego, bueno, te van a fascinar En el séptimo lugar tendremos este juego titulado Company of Heroes Que procura innovar en cuanto a juegos de estrategia como tal Incluso logrando sumergirnos de lleno En una potentísima experiencia de juego En la que reviviremos los sacrificios de heroicos soldados Y donde tendremos que atravesar paisajes asolados por la guerra Y luchar en dinámicos campos de batalla En la intensa campaña para un jugador Tendremos una fascinante calidad visual Y asumiremos el coraje de unos soldados normales Envueltos en extraordinarios acontecimientos El juego está ambientado con cinemáticas de la segunda guerra mundial Y una avanzada inteligencia artificial Nos exigirá mucho potencial para ganar Incluso podremos disfrutar en modo multijugador Con entre 2 y 8 jugadores Para disfrutar de múltiples batallas entre bandos Command & Conquer Red Alert 3 Es el juego que veremos en el sexto lugar Donde contaremos con 3 campañas individuales bastante largas En las que incluso habrán misiones de una dilatada duración Y bueno, en sí el juego Debemos construir edificaciones y unidades en mayor cantidad Y de mayor calidad que nuestro rival Y la mayoría de objetivos se pueden superar Sin grandes alardes de tropas Utilizando más la velocidad que la cabeza Del videojuego resaltan múltiples facetas Como su interfaz Determinados aspectos tácticos Y la posibilidad de ocupar edificios A modo de cobertura Sin embargo, su mayor fortaleza está en el modo multijugador Donde incluso podremos probar la opción cooperativa Para dos usuarios al mismo tiempo Que pueden superar acompañados O que bien se puede disfrutar de este cooperativo Ya sea con una compañía humana O con la inteligencia artificial como colega En el quinto lugar tenemos Spell for Dust Shadow Wars Y es un fantástico juego que mezcla bien el rol y la estrategia Con fascinantes personajes como elfos, orcos y otras criaturas en un exquisito mundo Junto con escenarios abiertos como praderas, montañas o zonas nevadas Recorreremos otros interiores como mazmorras o minas Donde podremos entrar con nuestros personajes a explorar el entorno Podremos formar un grupo de hasta 5 héroes Y equiparlos con armaduras, escudos y armas Y ver como aumentan de nivel a medida que obtienen experiencia De hecho podremos crear grupos equilibrados con sus guerreros al frente Y magos o curanderos detrás La capacidad estratégica es altísima y dota de gran variedad del título Tendremos a nuestra disposición un árbol de habilidades para cada personaje A la cual podremos acceder mediante experiencia y niveles que iremos adquiriendo Bueno a medida que juguemos Existirán además habilidades que excluyen otras Y tendremos que escoger sabiamente para crear personajes equilibrados Sin duda alguna es una experiencia única Con un excelente apartado gráfico a nuestra disposición Ahora bien, en el cuarto lugar veremos Total War Arena Y es un increíble free to play de estrategia, intensidad, combate táctico Y la dedicación a la historia Y cabe resaltar que este es un juego en tiempo real Volcado en el multijugador con batallas de 10 contra 10 En el que los jugadores se convierten en héroes legendarios del pasado Para forjar su legado a través del combate Cada comandante, ya sea el rey Leonidas, Alejandro Magno o Sin Inés Entre otros, deberá dirigir a sus ejércitos de griegos, romanos o bárbaros Con ingenio y además diseñar estrategias con sus aliados para alcanzar la victoria Es así como tendremos batallas de escalas épicas y nunca vistas en la serie Total War Además de la diversidad táctica y leyendas históricas de todo tipo Que bueno, son algunos de los principales ingredientes de esta aclamada saga Que sin lugar a dudas debes probar Y el tercer lugar está porque simplemente no puede ignorar uno de esos videojuegos que nunca muere y que son pilares del género Y si no que lo diga Eye of Empires 2 Y se trata de un título en el que muchos invertimos centenares de horas de nuestra vida Comandando tropas, construyendo grandes ciudades y en definitiva aplazando a nuestros enemigos Tanto en sus campañas para un solo jugador como a través de su poderoso y adictivo modo online En esta versión nos encontraremos con 4 nuevas campañas Las cuales reciben el nombre de Zulhata, Tari, Francisco Almeida y Joditz Y además tendremos 4 nuevos ejércitos Como los malienses, los bereberes, los portugueses y los etíopes Y bueno, sin duda alguna es una remasterización muy óptima Que nos ofrecerá algún que otro modo nuevo de juego Y cientos de ajustes que harán del juego una experiencia memorable En segundo lugar tenemos un fascinante juego de estrategia por turnos llamado Battletech Y está basado en el rol y figuras robóticas Todo esto ambientado en el 3025 Año donde aparentemente la galaxia se encuentra atrapada en una guerra civil que no parece tener fin Con modos en solitario y multijugador Esa propuesta animala al usuario a comandar su escuadrón de mesh Reclutando y personalizando cada una de las máquinas Desarrollando su punto a punto Y ejecutando tácticas de combate devastadoras para hacerse con la victoria Tendrás que tratar de mantenerte a flote Mientras te ves involucrar en una brutal guerra civil interestelar Y además podrás mejorar tu base de operaciones para el transporte galáctico Negociar contratos mercenarios con señores feudales Reparar y ejecutar devastadoras tácticas de combate Para derrotar a tus enemigos en el campo de batalla Además de que vamos a poder jugar online frente a nuestros amigos U otros adversarios preparando adecuadamente a nuestro escuadrón Y recuerda mantener a flote tu tripulación Y llegamos finalmente al primer lugar de este top 10 Y nos encontramos con Total War Warhammer 2 Y es un fascinante videojuego de estrategia Que lleva a los jugadores a los lejanos y misteriosos continentes Pero en particular al oeste del viejo mundo Donde nuevas razas de su universo de fantasía Que van a ser como altos elfos, elfos oscuros, hombres lagartos Emprenderán una lucha en islas encantadas Marchitas llanuras del interior Ciénagas traicioneras y peligrosas junglas La apuesta del juego es entregar al usuario una ambiciosa campaña Así como un contenido adicional para todos los amantes de la franquicia En base a la jugabilidad tendremos la campaña y las batallas en tiempo real La primera de ellas hace referencia a la fase de gestión En la que turno tras turno deberemos dirigir el proceso global de nuestro imperio Y esto es construir edificios en las ciudades Crear ejércitos más poderosos Desbloquear nuevas unidades e investigaciones Firmar acuerdos con el resto de naciones Completar misiones Velar por el orden en nuestras tierras Y por supuesto invadir las tierras de nuestros enemigos Este juego te llevará al límite por demostrar que tan buen jugador puedes llegar a ser Y bueno estos han sido los 10 primeros juegos de estrategia que quería compartirles en esta recopilación Espero realmente les hayan gustado ya que son fantásticos juegos Quizás no todos son gratuitos pero bueno Cabe la pena resaltar que aunque sean de paga van a ser juegos muy buenos No van a ser juegos tan costosos Y sin embargo van a haber alternativas gratuitas para que bueno Podamos disfrutar todos y poder tener bueno lo que se dice Una sana unión Los invito más que nada que ustedes me dejen sus recomendaciones en los comentarios O también que me digan cual fue el mejor juego de esta lista en su opinión Y desde luego a que valoren el video con un gran like Ya sé que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido A que me dejen su opinión sobre que les pareció Que les gustara ver en otra oportunidad Y desde luego a que compartan el video con sus amigos Y en sus redes sociales para que cada vez llegue a más personas Recuerda que todos los enlaces de descarga los voy a estar dejando En la descripción de este video Y también van a encontrar accesos directos A mi sitio web, a mis redes sociales Y a otros tops que he realizado para computador y para Android Que les van a ser de muchísima utilidad Ahora sí, los invito a que se suscriban a mi canal Para que estén al tanto de todo lo que ocurre Y yo me voy inocinante a recordarles que yo soy de SEGA RED Que estoy a su disposición Y hasta la próxima ¡Los quiero!